Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y el día de hoy vamos a realizar este hermoso diseño sobre marco con topito. Además, vamos a estar usando mostacillas preciosa y cristales de murano. Acompáñenme a ver todo el video, no olviden que me pueden seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como Andrea G. Bravo. Hola, hola, y vamos a trabajar con mostacillas de la marca preciosa, que son estas de acá que tenemos acá. Estas que yo uso son en el número 10. Entonces, en mostacillas vamos a ocupar un tono de azul, yo tengo este que es súper lindo, y el dorado, el dorado pues es el más común. Y vamos a ocupar cristales de murano o murano, como ustedes les conozcan, que son estas piedritas como facetadas en cristal, que son de muy buena calidad. Las voy a usar en azul, un azul similar a el de mis dos sacillas. Estos que voy a usar son en el número 4, o de 4 milímetros. Cuando trabajo con mostacillas sobre aretes, así sobre aro, vamos a estar usando este arito, que mide 3 centímetros de diámetro. Listo, cuando yo realizo esos diseños sobre aro, yo los realizo con nylon, un nylon rígido de 0.2 milímetros o 0.22, porque es un nylon delgado que me permite trabajarlo muy bien. Se los recomiendo mucho, aunque si ustedes prefieren, también pueden realizar los diseños con hilo. Puede ya sea este, que yo siempre trabajo hilo aptan, o el que ustedes tengan. Para tejer, yo uso estas agujas, que son el regal de nylon en el número 12. Son agujas súper delgaditas, que me permiten trabajar perfectamente, pasando por las mostacillas varias veces. Además, son un poco cortas, que también lo hacen más fácil. Listo, estas agujas vienen en el número 10, número 11, 12, 15. Cualquiera de ellas les puede servir. Y finalmente, vamos a usar unas tijeras y un encendedor. Recuerden que todos los materiales que les acabo de indicar, los pueden conseguir en la tienda Piedra Arte, que en la descripción les voy a dejar el enlace, o así los pueden buscar en Instagram o Facebook. Y también recuerden seguirme a mí en mis redes sociales. Me encuentran en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como andreag.brau. Para empezar, vamos a tomar en nuestra aguja aproximadamente 100 centímetros de nuestro nylon. Y lo vamos a pasar. Ahora vamos a tomar nuestro aro y vamos a pasar la aguja por el centro del aro. Jalamos. Y aquí vamos a jalar casi hasta la puntita para poder hacer un nudito y asegurar el inicio de nuestro tejido. Listo. Entonces vamos a hacer uno o dos nuditos, los sencillos, que solamente se pasa. Y pasamos nuevamente por el centro. Aquí ajustamos muy bien el hilo. Y vamos a recortar el trocito restante. Ahora con el encendedor vamos a quemar esta puntita que nos quedó aquí. Con mucho cuidado le aplastamos. Vamos a pasar este nudito que hicimos acá hacia adentro del tejido. Hacia adentro. Porque vamos a empezar a tejer la parte de adentro primero. En este caso el hilo me quedó hacia abajo. Entonces simplemente con la aguja cruzamos hacia arriba para que nos quede así. Vamos a empezar tomando una de color dorado, una azul, una dorada y una azul. O sea, intercaladas una a una. Hasta que completemos las cuatro. Vamos ahora a pasar nuestra aguja por el centro de este aro. O sea, por este espacio grande. Vamos a jalar. Vamos a jalar despacito porque cuando trabajamos con nylon es mejor hacerlo despacio. Las ubicamos de esta forma que nos queden dos y dos aquí sobre el aro. Acá no se ven tan ordenadas. Pero vamos a pasar de abajo hacia arriba por una azul y una dorada. Y vamos a jalar. Las vamos a ubicar con nuestro dedito y ajustamos. Y nos tiene que quedar así. Cuando la dorada quede arriba debemos empezar tomando una azul y después una dorada. Vamos a pasar por el centro del aro. Jalamos nuevamente nuestro nylon. Las ubicamos. Miren que ahora queda la azul arriba. Y vamos a pasar de abajo hacia arriba por la dorada. Y ajustamos. Ahora cuando la azul quede arriba empezamos tomando una dorada y después la de color azul. Pasamos nuevamente por el centro de nuestro aro y vamos a jalar. La ubicamos acá de esta forma. Y subimos por estas dos. Vamos a ajustar un poco. Aquí no es necesario que ustedes apreten demasiado el hilo. Pero solamente como hasta para que queden fijas las mozacillas. Nuevamente terminamos en una dorada. Entonces debemos tomar una de color azul y después una dorada. Las vamos a pasar de arriba hacia abajo por el centro de nuestro aro. Y vamos a jalar. Recuerden jalar despacio para evitar que se hagan los dos. Subimos ahora por estas dos. Y vamos a ajustar. De esta forma vamos a seguir ubicando. Acá seguiría una dorada, una azul. Después una azul y una dorada. Hasta completar toda la parte de adentro de nuestro aro. Vamos a ubicar los últimos dos. Y en mi caso me va a quedar exactico. O sea que me va a quedar acá. Dorado y azul. Y subimos por el centro de estas dos. Acá vamos a unir el tejido. Y me queda azul, dorado, azul. Entonces me quedan exactamente intercalados. Vamos a pasar de arriba hacia abajo por estas dos primeras que ubicamos. Giramos nuestro tejido. Y subimos por estas dos que acabamos de bajar. Jalamos nuestro nylon y ajustamos. Esta parte si nos queda muy separada simplemente podemos correrla un poco. Vamos a tomar ahora dos de color dorado. Vamos a pasar nuestro hilo aquí, saliendo aquí, hacia la parte de acá. Nos vamos a pasar por este primer nylon que tenemos aquí. Por debajo y salimos de atrás hacia el frente y vamos a jalar. Nos vamos a ubicar. Y vamos a subir por uno de estos dos. Ajustamos. Vamos a tomar otro de color dorado. Lo vamos a pasar por el siguiente nylon. Jalamos y vamos a subir por el centro de este. Ajustamos de nuevo. Vamos a tomar nuevamente una de color dorado. La vamos a pasar por el siguiente nylon. Jalamos y subimos por el centro de este. Apretamos un poco. De nuevo vamos a tomar una dorada. La vamos a pasar por este siguiente hilo. Y vamos a subir por el centro de este. Y así mismo vamos a seguir ubicando una a una hasta completar toda esta ronda. Cuando completemos toda la parte de adentro, no importa que nos queden este tipo de espacios. Ya que si nosotros no lo dejamos a medida que vamos tejiendo, o sea que ubicamos una dorada, saltemos un espacio y pasemos por el siguiente. El tejido nos va a quedar como muy apretado. Entonces es mejor que quede con este tipo de espacios. Vamos a unir el tejido pasando por la primera dorada que tenemos al frente de la última que ubicamos. Vamos a pasar la aguja por la partecita de abajo de las mostracillas que ya ubicamos. Y vamos a jalar. Vamos a girar. Y vamos a subir de nuevo por esta mostracilla. Jalamos nuestro nylon y apretamos. Y ahí se nos une el tejido. Vamos a continuar y vamos a ubicar ahora nuestros cristales de murano. Entonces vamos a tomar dos y vamos a pasar por el primer hilo, así como ubicamos las mostracillas de abajo. Las ubicamos acá. Y subimos por el centro de un murano. Apretamos y aquí ya nos quedan los primeros dos. Vamos a tomar otro. Aquí también debemos saltar espacios, o sea podemos saltar uno o dos, dependiendo del tamaño del murano que ustedes hayan elegido. Para que no les vayan a quedar muy ajustados. Pasamos y subimos por el centro de este y ajustamos. Vamos a tomar otro. Vamos a saltar hasta acá. Y vamos a ubicar. Vamos a pasar ahora por el centro del murano y jalamos. Apretamos que se vayan uniendo. Y vamos a tomar nuevamente otro murano. Hacemos lo mismo, saltamos los espacios, los que ustedes consideren necesarios, si uno o dos. Eso ya depende de ustedes, de qué tan ajustados quieren que les quede. Apretamos. Vamos a tomar otro cristal, lo pasamos por el siguiente. Ubicamos y subimos por el centro de este. Y así vamos a ubicar toda la partecita de adentro. ¡Gracias! 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 Vamos a decorar el centro nuevamente con color dorado y vamos a tomar tres. Los vamos a pasar por este primer nylon que queda aquí entre cristales y cristales. Y vamos a subir por el centro de uno del lado de acá. Y ajustamos. Vamos a tomar ahora un solo, una sola monstruacilla dorada y la pasamos por el siguiente. Y subimos por el centro de esta. Ahora vamos a tomar dos de color dorado y vamos a pasar por este siguiente nylon. Ubicamos acá y vamos a subir por el centro de la monstruacilla dorada una sola, para que una, la otra quede acá sobresaliendo. Nuevamente tomamos una sola de color dorado y pasamos. Subimos por el centro de la de color dorado. Y ajustamos. Acá de nuevo vamos a tomar las dos. Y pasamos por el siguiente. Subimos por el centro de una sola. Y ajustamos. Y vamos a seguir ubicando acá. De nuevo vamos a tomar una sola monstruacilla. Pasamos por esta siguiente. Y subimos por el centro de esta. Ajustamos. Tomamos las dos. Pasamos por este siguiente. Y subimos por el centro de una. Ajustamos. Vamos a tomar nuevamente una sola. La vamos a pasar. Y vamos a subir por esta. Vamos a ubicar una de color dorado. La pasamos por esta siguiente. Y subimos por el centro de este. Ajustamos. Y aquí vamos a tomar una sola de color dorado. Y la vamos a pasar por esta primera que tenemos aquí. De arriba hacia abajo. Y nos va a quedar un poquito más ajustadito. Ustedes verán si no le ponen ninguna ahí. Yo sí se la voy a dejar ahí. Y de paso voy a venir y voy a bajar por este murano que tengo acá. La ubicamos. Y ajustamos. Ahora vamos a rematar este trozo de hilo que tenemos. Miren, esto es lo único que nos sobró. Yo tomé 100 centímetros. Así que está perfecta la medida de hilo. Vamos a bajar por algunas mostacillas. De las que ya tenemos acá en esta partecita de abajo. Y vamos a jalar. Giramos y vamos ahora hacia arriba. Por las mismas. Ajustamos. Y voy a hacer un nudito en esta parte. Pasando por atrás de este nylon. Jalamos, formamos esta bolita. Y pasamos por el centro de esta bolita. Aquí vamos a ajustar para que el hilo se esconda. Y subimos nuevamente por este cristal. Ajustamos. Y vamos a recortar el hilo o el nylon restante. Vamos a continuar con la partecita de afuera. Entonces vamos a tomar otro trozo de hilo. Puede ser de 100 o 120 centímetros. Y vamos a hacer acá también un nudito. Pasamos por debajito del aro. Por medio de las mostacillas que ya habíamos ubicado. Y aquí vamos a hacer el nudito. Así como hicimos el primero para iniciar. Vamos a recortar el trocito. Y recuerden que con muchísimo cuidado. Porque acá ya tenemos tejido con nylon. O sea que esta puntita, si quieren, mejor no la queman. Y si lo van a hacer, deben hacerlo con mucho cuidado. Vamos a hacer el tejido empezando con cuatro mostacillas de color azul. Vamos a pasar por la partecita de abajo del aro. Donde están las otras mostacillas que ya tejimos. Y vamos a ubicar de esta forma que nos queden dos y dos. Vamos a subir por dos mostacillas. Y vamos a jalar. Acá nuevamente tomamos un trozo largo de hilo. Entonces recuerden ir trabajando despacio para evitar que se les hagan algunos nudos o se les enrede el hilo. Vamos a tomar dos de color azul nuevamente. Toda esta parte la vamos a hacer en color azul. Ubicando de dos en dos. Solamente que solo del mismo tono. Así abajo hicimos de dos en dos. Pero en dos zonos. En este vamos a hacer de dos en dos. Pasando por los espacios que están abajo. En color azul. Acá ya vamos con este cuatro. Y vamos a tener que hacerlo de esta forma. Hasta completar todo el borde de la partecita de afuera. Ya que ustedes aquí llegan y ajustan. Miren que no se ajusta demasiado. Solamente como lo que el nylon permite. Sin hacerle demasiada fuerza. Pasamos por el siguiente. Vamos a jalar. Y vamos a subir por el centro de este. Hay muchas personas que siempre me dicen que el tejido en esta parte de afuera se les doble. Y esto se debe a que ustedes de pronto una de dos aprietan demasiado el tejido o no lo aprietan. Y siempre cuando tejemos hay un punto como que el nylon ya te dice que está lo suficientemente ajustado. Aquí por lo menos vamos a ubicar dos. Yo jalo hacia abajo lo normal. Y después vengo y subo por el centro de estas dos. Y aquí vuelvo y jalo un poco hacia arriba. No importa. O sea, solo la pueden sostener acá y ajustar. Y si se dan cuenta aquí ellas ya están más ajustadas. ¿Listo? Entonces otra cosa que creo que influye es el grosor del nylon que usen. Entonces yo siempre les recomiendo el 0.22 o 0.25. Vamos a seguir ubicando de dos en dos en color azul hasta completar todo el borde. Una vez completemos toda la partecita de afuera vamos a unir igual que hemos hecho con todas las hileras que hemos terminado el tejido. Pasamos de arriba hacia abajo por estas dos primeras que tenemos aquí. Jalamos. Vamos a pasar la aguja hacia el otro lado por debajo de nuestro aro y giramos. Ajustamos y venimos y subimos por las dos que acabamos de bajar. Y así vamos a jalar y a ajustar. Así ya nos queda nuestro primer tejido de la parte de afuera. Miren que no se dobla, queda perfectamente. Listo. Vamos ahora a continuar con la siguiente parte. Vamos a tejer con los cristales de murano nuevamente y vamos a empezar tomando un cristal, una mostacilla y un cristal. Y los vamos a pasar por este primer hilo. Listo. Vamos aquí a ubicarlos. Que nos queden de esta forma. La mostacilla sobresaliendo y subimos por el murano que nos queda en este lado. Ajustamos muy bien. Y vamos a tomar ahora solo una mostacilla y un solo murano. Vamos a saltar acá nuevamente los espacios para que nos vayan quedando un poquito separaditos o justos en la medida que no nos vaya a quedar mucho espacio ni tampoco tan apretado. Ajustamos nuestro hilo hacia arriba. Vamos a tomar una mostacilla y un murano nuevamente. Saltamos un espacio. Pasamos por el siguiente. Aquí vamos a jalar despacio y subimos por el centro del murano. Ajustamos. Y vamos ubicando muy bien. Nuevamente vamos a tomar una mostacilla y un cristal. Vamos a pasar saltando uno por este. Y subimos por el centro de este. Y vamos a seguir ubicando uno a uno, o sea, mostacilla y murano en todo el borde. Aquí ya hemos terminado con toda la parte de afuera. Miren como queda hermoso. Recuerden que si ustedes lo hacen me pueden etiquetar tanto en Instagram como en Facebook para ver sus resultados. Vamos a tomar una de color dorado y vamos a unir este tejido pasando por esta primera de murano. Pasamos la aguja por la partecita de abajo y volvemos a subir por este murano y ajustamos. Aquí nos queda un poquito separadito pero entonces vamos a aprovechar y aquí voy a poner mi topo. Voy a rematar para que resista mucho más porque va a ser donde va a colgar todo el peso. Entonces vuelvo y paso. Ajusto, paso por debajo de este. Subo por este cristal. Y ajusto. Y voy a pasar nuevamente. O sea, voy a pasar tres veces por este para que me quede mucho más seguro. Acá ya hemos pasado tres veces. Vamos a hacer un nudito en esta parte. Pasando por detrás de este hilo. Formamos la bolita y pasamos por el centro de la bolita. Tenemos cuidado de que no se nos vaya a enredar nuestro hilo. Y ajustamos. Bajamos por las mostacillas de aquí. Y apretamos. Aquí ya podemos recortar nuestro hilo restante. Y así ya quedaría listo todo nuestro diseño. Así queda. Miren que él no se dobla. Obviamente si lo movemos hacia un lado se dobla. Pero la verdad ni así se dobla tanto. Entonces ahora vamos a tomar nuestro topo. En mi caso yo escogí un topito en bronce. Que es este topito de corazón. Que ya viene con su argollita. Con la pinza vamos a abrir esta argollita que tiene nuestro topo. Un poquito nomás. O sea que de pronto no se nos vaya a dañar. Y la vamos a pasar por este hilo. Que habíamos reforzado. O sea esta parte del tejido. Que ya habíamos reforzado. Y con la pinza vamos a cerrar nuevamente. El topo y el marco también lo encuentran en la misma tienda a pie de arte. Y así es como finalmente queda nuestro diseño. Con nuestro topito. Voy a retirar un poquito la cámara para que miren bien. Queda súper lindo. Recuerden que ustedes lo hacen en otra combinación. También me lo pueden enviar. No olviden suscribirse a mi canal. Y darle like si les gustó este video.